El problema que hubo en Apure hizo que un gran opositor, don Julio Borges, dijera escuché esto pero hay que ver, no sé, tengo mucha bronca, te leo el titular Maduro convirtió a Venezuela en un estado fallido El comisionado presidencial para relaciones exteriores, Julio Borges, no tenés título Afirmó que los ataques cometidos contra instituciones venezolanas por parte de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es consecuencia del poder y respaldo que les otorgó la dictadura de Nicolás Maduro Y Chávez era un bebé de pecho Chávez, era un bebé de pecho, Chávez nada más dijo que la guerrilla colombiana era beligerante Chávez en pleno Congreso de Venezuela pidió un minuto de silencio por el terrorista criminal asesino Reyes cuando fue bombardeado en la frontera con Ecuador Chávez desde el inicio tuvo que discutir con uno de sus compadres, con el comandante Urdaneta cuando la guerrilla estaba pidiendo que le enviáramos unos fusiles y unos millones de dólares entonces Chávez le dijo Urdaneta, mira chicos, yo tengo que atender aquí a los camaradas entonces, todo lo que se está viviendo hoy es consecuencia de Chávez todo lo que se está viviendo hoy es consecuencia del foro de Sao Paulo todo esto es consecuencia de una estructura donde Fidel y Lula da Silva Lula, el adorado por toda la estructura política venezolana decidieron darle paso a la locura de un esquema comunista como el que vivimos entonces, toda la destrucción entregada de la soberanía todo lo que sucede hoy en Apure todo tiene una raíz que tiene que ser claramente identificada por supuesto, el socialismo que permea en toda esta estructura y esa realidad criminal que Chávez impuso al país entonces, lo que se está viviendo en Apure va mucho más allá aún de eso que califica Julio Borges como el enfrentamiento que ha ocasionado hacia las instituciones venezolanas por parte de la FARC decidencia ok, es importante que se entienda que todo lo que sucede en Venezuela por ridículo aunque parezca el gobierno tiene conocimiento, control y entrega la buena pro de cada una de esas acciones entonces, tenemos que recordar que para eso es una tiranía que logró con Chávez convertir al ejército libertador en una milicia una vulgar milicia revolucionaria al servicio del tirano de turno eso es un logro de Chávez Chávez es quien hace ese tributo a la guerrilla colombiana Chávez es quien hace de aval dentro de los procesos de paz que los noruegos consiguieron en La Habana para la guerrilla colombiana y cada una de estas cosas que hizo posible aquella mentira de las entregas de las armas la dejación de las armas en grandes depósitos de la ONU todo eso se quedó en la frontera venezolana y todos lo sabíamos todos lo señalamos es igual que los que juegan con el hecho de que hay varias FARC igual que como hablan de que hay mucho chavismo está el chavismo originario el narcochavismo el chavismo tal cosa y la MUT cada una de estas chavismos ahorita también te hablan de que existe una FARC institucional y democrática que se vive en el Congreso existe una FARC disidente pero con la cual se establecen relaciones que es la que maneja Iván Reyes y Santrich Iván Reyes y Santrich y está la otra FARC disidente bueno el asunto es que tuvo un problema entre narcos los cuales utilizan al compadre que tiene un ejército establecido para que vaya y le ponga orden a el narco que decidió hacer negocios por su cuenta y esa es la cochinada y en esa cochinada ¿quién paga? el venezolano ¿quién paga? la carne de cañón el pueblo de frontera en este caso todavía de frontera que es el que paga la consecuencia de los negocios turbios del gran negocio pues del asunto del narcotráfico en este caso entonces tenemos ahora que gracias a esos sucesos donde el ejército venezolano tuvo que bombardear su propio suelo algo tan aberrante ahora para poder despejar la zona y poder abrir más espacio han generado un conflicto social impresionante en la zona y ahora hay un nuevo grupo de desplazados entonces tenemos que en esa zona Apure han ido llegando al otro lado de la frontera colombiana alrededor de 5.000 desplazados la mitad de ellos colombianos que hacían vida en Venezuela y por supuesto la mitad de venezolanos cargando sus mínimos pertrechos encima porque sus pueblos están siendo sacudidos salvajemente por el ejército venezolano porque ellos convivían ya desde hace tiempo aceptando que era la guerrilla la que imponía la ley y el orden en su zona esa es la realidad de lo que vive Venezuela toda cortesía del chavismo toda impuesta gracias al socialismo toda balada voto a voto gracias a gente como Julio Borges y aparte denuncian asesinatos abusos y detenciones arbitrarias después de que llegaron las FAES a la zona de conflicto que supuestamente eran los que debían poner orden fíjate más de una vez hemos colocado aquí como reflejo cuando la gente piensa que Venezuela se dirige hacia Cuba hemos señalado como Venezuela el futuro de Venezuela es otra cosa porque lo que nos tiene planteado la revolución es algo mucho peor es algo mucho más podrido algo mucho más enfermo porque hay que debilitar el país para que la gente pierda la identidad del país y no lucha por su integridad física mañana entonces el futuro de nosotros es más cercano a Somalia a Sudán a Liberia y entonces en Liberia que lo he colocado siempre como ejemplo principal para que se pueda entender cómo se llega a eso las distintas facciones propias controladas las formales del gobierno es decir sus policías su ejército se encargan de este tipo de trabajo de manera formal ¿va? son enviados eran enviadas por el criminal que manejaba Liberia en aquel entonces y se dirigían a la zona y acometían su trabajo el trabajo ahorita de la FAE es el lógico que iba a suceder era natural que esa cosa sucediese porque para eso están para esa esa constante acción criminal pero Noel esto de Apure no es algo que comenzó hoy hace años que esto es un santuario para la actuación de grupos guerrilleros colombianos no es de ahora que esto está pasando ahora bueno se supo de como casi 5.000 personas que tuvieron que escapar a Colombia no es de ahora hace mucho tiempo que la FARC y el EDN operan en Venezuela si hace mucho mucho tiempo que la FARC opera en el territorio venezolano durante años fue combatida ya con la llegada de Chávez las cosas por supuesto empezaron a cambiar tanto así que finales del 2001 Venezuela había tenido que colocar dos teatros de operaciones precisamente por la presencia guerrillera en la frontera uno de esos teatros que llegó de operaciones estaba comandado por un general del ejército Néstor González González Néstor González González le entrega a Chávez un informe donde coloca hasta los puntos con geolocalización donde están los campamentos guerrilleros pide la autorización para poderlos atacar y por supuesto le fue negada su autorización fue trasladado ese oficial a otra zona después de ese oficial por supuesto se vio involucrado en los hechos del 11 de abril del año 2002 para poner fin a esta desgracia este proceso de destrucción de este proponimiento a la guerrilla esta entrega de la soberanía venezolana ha sido ejecutada por el chavismo con total sincronía sin problemas con absoluta seguridad desde el inicio de la llegada de Chávez porque forma parte de ese acuerdo de nacimiento del foro de su pueblo Noel ¿en qué queda esa reacción contundente que Maduro amenaza a Colombia? mira en nada porque ¿qué es lo que ahorita necesitan ellos? ellos necesitan que Duque termine de hacer el ridículo para que Petro pueda alcanzar el triunfo electoral es lo que ellos necesitan entonces todo esto es parte del teatro puro chiste y vamos sumando también es ponerle a Duque a Duque no a Petro el esquema de fíjate que estamos haciendo esto para que trabajemos juntos no es que tú te vas a desviar o tú te vas a creer que tú eres algo si tú llegas al Coroto es porque nosotros queremos que entonces nos queda